Que hermosa es la vida Teniéndote a ti Desde que eras chiquita Yo descubrí Que habías llegado Para hacerme feliz Por ti creo en los milagros A tu lado los viví Que hermosa es la vida Mi capullo de Adelie Hoy cumples quince años ¿Quién lo iba a decir? Y te veo bailar este vals Y reír y soñar Con una nueva vida Que hoy emprenderás Y te veo bailar este vals Y me haces llorar Pero es de alegría Y de felicidad Ante Dios prometí Siempre estar junto a ti No te voy a fallar En mi puedes confiar Que hermosa es la vida Mi capullo de Adelie Hoy cumples quince años ¿Quién lo iba a decir? Y te veo bailar este vals Y reír y soñar Con una nueva vida Que hoy emprenderás Y te veo bailar este vals Y me haces llorar Pero es de alegría Y de felicidad Ante Dios prometí Siempre estar junto a ti No te voy a fallar En mi puedes confiar En mi puedes confiar En mi puedes confiar Ponte tu vestido quinceañera Que como princesa hoy te quiero ver Vamos, quiero que este mundo sepa Que mi pequeña traviesa hoy se convierte en mujer Ya no jugarás con tus muñecas Ya en mis brazos no te cargaré Solamente los recuerdos quedan Como hace quince años naciste hermosa bebé Y voy a extrañar cuando salías corriendo a recibirme Aquel besito dulce que me dabas Todas las noches antes de dormirte Y escúchame bien Que nunca se te olvide mi pequeña Que aquí está papá para apoyarte Y caminar contigo en tu carrera Oh mi linda quinceañera Vamos, date prisa, se hace tarde Quiero presentarte ante mi Dios Quiero que la bendición del Padre De ti nunca se separe De ti nunca se separe Esa ha sido mi oración Y voy a extrañar Cuando salías corriendo a recibirme Aquel besito dulce que me dabas Todas las noches antes de dormirte Y escúchame bien Y escúchame bien Que nunca se te olvide mi pequeña Que aquí está papá para apoyarte Y caminar contigo en tu carrera Oh mi linda quinceañera Oh mi linda quinceañera Y voy a extrañar Y voy a extrañar Cuando salías corriendo a recibirme Aquel besito dulce que me dabas Todas las noches antes de dormirte Y escúchame bien Y escúchame bien Que nunca se te olvide mi pequeña Que aquí está papá para apoyarte Y caminar contigo en tu carrera Oh mi linda quinceañera 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 Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besa una rosa Y después se fuese a ti maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son de El vals de las mariposas conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son de El vals de las mariposas contigo Cada día en tu jardín te veo hermosa Como una de las mil, mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son de El vals de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son de El vals de las mariposas contigo La, 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 la TJ La 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 la... Salvestre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirar, tu llegada Me rendí ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, sí, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Te encontré Al final de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Tú habías sido mi bandera Te encontré Presentí Cada día tu mirada Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti ¿Puedo admitir? Pensar Que en tan poco tiempo mi princesa Iba a caminar Que ibas a volar Si hace 15 años Te tenía en mis brazos Y te vi llegar Te quiero contar Que fuiste un ángel caído del cielo Que me trajo paz Quien me enseñó a amar Lo que yo había pedido Y mira hoy la mujer tan hermosa Que te has convertido Hoy que abres tus alas Quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia Y que ilumine Y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Para que no te falte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños Hoy en tu cumpleaños Eres mi amor Eres mi motivo Esa luz que me alimenta el alma Y me mantiene vivo Para seguir contigo Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Un mundo frente a ti Y verte sonreír Hoy que abres tus alas Quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia Y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Para que no te pase nada Para que no te falte nada Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños Le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré tu mano Y te juro corazón Y te juro Y te juro Les dios Y te juro Y te juro Y te juro Ma vez Minus Y te juro Más Tú eres mi niña hermosa, que has llegado a mi vida, bendiciendo nuestro hogar. Inmediatamente te adueñaste por completo de mi corazón, cuando en mis brazos te cargaba. Nunca olvidaré. Cada vez que llego a casa, después de un largo día, cansado de trabajar. Con tu beso en mi mejilla, borras todo mi cansancio, le das sentido a mi vivir. Con tu sonrisa, te apoderarás de tu papá. Siempre contigo llevarás un trozo de mi corazón, palpitando junto al tuyo siempre estará cuidándote. Quisiera detener el tiempo, para que deje de crecer. Han pasado quince años, se quedó atrás tu niñez, tan hermosa como el día en que te vi nacer. Te prometo, hija mía, para mí siempre serás la niña hermosa de papá. Te prometo, hija mía, para mí siempre estará cuidándote. Te prometo, hija mía, para mí siempre estará cuidándote. Te prometo, hija mía, para mí siempre estará cuidándote. Amén. 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 Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, Multiplica tu gracia sobre nosotros Para que apresurándonos Hace lo que nos prometes Nos hagas participe De los bienes celestiales Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Sentado ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Hijo del Espíritu Del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes Y a los ancianos del pueblo ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos Fue a ver al primero Y le ordenó Hijo Ve a trabajar Hoy en la viña Él le contestó Ya voy Señor Pero no fue El Padre se dirigió Al segundo Y le dijo lo mismo Este le respondió No quiero ir Pero se arrepintió Y fue ¿Cuál de los dos Hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron El segundo Entonces Jesús les dijo Yo les aseguro Que los publicanos Y las prostitutas Se les han adelantado En el camino Del reino de Dios Porque vino a ustedes Juan Predicó el camino De la justicia Y no le creyeron En cambio Los publicanos Y las prostitutas Si le creyeron Ustedes Ni siquiera Después de haber visto Se han arrepentido Ni han creído en Él Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sentados Con nuestras obras Con nuestras acciones Con nuestra vida Es como somos hijos de Dios No hay otra manera De ser hijo de Dios Más que hacer La voluntad del Padre Y hacerlo verá Con obras Y con acciones Durante toda Nuestra vida No basta verá Celebrar sacramentos Celebrar ritos Celebrar la misa Si por un lado verá Va nuestra vida Y por otro lado Lo que decimos Lo que pensamos Nuestra vida Tiene que ir De acuerdo Acorde Con lo que Profesamos Con lo que creemos Con lo que Celebramos Nos ponemos De pie Oremos Hermanos Por la humanidad Entera Por todas Sus necesidades Para que a nadie Le falte nunca La ayuda De nuestra caridad Oremos Diciendo Escúchanos Padre Por el sínodo Para que el Señor Conceda A la iglesia Que adopte La escucha Y el diálogo Como estilo de vida A todos los nifeles Sejando Siguiar Por el Espíritu Santo Hacia las perimeries Del mundo Oremos Para que Dios Conceda A los gobernantes El deseo De ser justos Infunda En los responsables De los pueblos El sentido De la unidad De la familia Humana Oremos Para que el Señor Conceda A nuestra patria La paz La justicia Que exigen El esfuerzo De todos Para alcanzarlas Y conservarlas Oremos Para que los que buscan A Dios Sinceramente Encuentren La verdad Que desean Y haciéndola Y habiéndola Encontrado Descansen Contemplándola Oremos Para que el Señor Nos conceda Imitar Con sencillez Y amor El camino De infancia Que nos mostró Santa Teresa Del niño Jesús Oremos Damos Gracias a Dios Por los 15 años Danos Un sincero Espíritu De penitencia Para que teniendo Los sentimientos Propios de Cristo Podamos alcanzar La paz Y el perdón El que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén Sentados En desagradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para darse En gloria De su nombre Para nuestro Llega De toda Su santa iglesia Oremos Concédenos Dios Misericordioso Que nuestra Ofrenda Te sea aceptable Y que por ella Quede abierta Para nosotros La fuente De toda bendición Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno En quien vivimos Nos movemos Y existimos Y todavía Peregrinos En este mundo No solo Experimentamos Las pruebas Cotidianas De tu amor Sino que poseemos Y emprenda La vida futura Porque Él posee Las primicias Del Espíritu Con el cual Resucitaste Jesús De los muertos Esperamos Disfrutar Eternamente Del misterio Pascual Por eso Te alabamos Con todos los ángeles Y proclamamos Tu gloria Con alegría Con alegría ¡Gracias! 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 Este es el Sacramento de nuestra fe! Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévalas a perfección por la calidad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen, Madre de Dios, Su Esposo, San José y los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu bien poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi parte estoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu Palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con una reverencia nos damos el saludo de la paz, la paz sea contigo, la paz. Con una reverencia nos damos eligen ¡Gracias! 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 Oremos que este misterio celestial renueve Señor nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte al anunciarla la hemos compartido. El que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, permanezca para siempre Vamos a felicitar a Mayelin que hoy en esta Eucaristía Ha dado gracias a Dios por sus 15 años de vida Le damos un fuerte aplauso Podemos ir en paz Le damos un fuerte aplauso La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Vamos, te invito a bailar Muñequita, muñequita Vamos, te invito a bailar Vamos, te invito a bailar Vamos, te invito a bailar Quince años son poquitos Más cien son poquitos rodeados de amor Voy a arrodillarme Frente a la presencia del máximo juez Del divino creador Voy a suplicarle que por tu inocencia Te sentencia a ser de sus jardines flor Y cuando él decida Y cuando él decida quién deba cortarte Tengo fe en que sea la mano mejor Quince años son muchos si pienso en no verte Cien más son poquitos si pienso en vivir Para verte alegre, para protegerte Y colgarme el premio Y colgarme el premio de tu sonreír Tal como siempre soñé Repicaron campanas al viento Se realizó la ilusión Tus quince años ¡Qué bello momento! Vamos, ya no hay que esperar Ya verás que no hay baile mejor Vamos, por ti están tocando Este vals del amor Hoy escondes tus juguetes Hoy tu mundo va a cambiar Ya no los querrás usar Ya no los querrás usar No No Por fin Por fin se ha llegado el día de hoy Ese día con el que tanto has soñado Ese día que has esperado con tantas ansias ¿Qué crees? Ese día es este día Ese día es este día y este día es para ti ¡Claro! Hoy te has puesto maquillaje Aunque no lo necesitas Hoy cambias tu personaje Te has vuelto una señorita Hoy te pones zapatillas Hoy dejas de ser la niña Hoy te viste en el espejo Y te quedaste pensativa Hoy sabes que tanto esfuerzo Hace posible tu alegría Hoy le das gracias al cielo Ahora tus ojitos brillan Hoy es el gran día de bailar tu vals Hoy crece la lista de tus pretendientes Hoy puedes gritar Todo lo que sientes Y vale llorar El día de hoy luces como nunca Esta es tu canción Si te lo preguntas Hoy tu corazón Brinca de emoción Y cambia la esencia de tus travesuras El día de hoy 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 quedan atrás muchas cosas Las mismas que se vuelven recuerdos Bonitos recuerdos por cierto Tu infancia Ja Esa niña traviesa pero con carácter Esa niña diablita y a la vez ángel Que nos hacía enojar Que nos hacía enojar Pero a la vez también nos hacía sonreír Hay muchas cosas nuevas por vivir Muchas felicidades Y con mucho cariño Tus amigos de siempre Traviesos de la sierra Hoy es el gran día de bailar tu vals Hoy crece la lista de tus pretendientes Hoy puedes gritar todo lo que sientes Si vale llorar El día de hoy luces como nunca Esta es tu canción Si te lo preguntas Hoy tu corazón Brinca de emoción Y cambia la esencia de tus travesuras El día de hoy Hoy es el gran día de bailar tu vals Hoy crece la lista de tus pretendientes Hoy puedes gritar todo lo que sientes Si vale llorar El día de hoy luces como nunca Esta es tu canción Si te lo preguntas Hoy tu corazón Brinca de emoción Y cambia la esencia de tus travesuras El día de hoy 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 Sien bienvenida señorita quinceañera a este bonito tu hogar Nosotros vamos a cantar unas bonitas mañanitas con mucho cariño en especial allá para Mayer Dice así Música El mixta está no guiando en camino a salarte Música El mixto descansando en las estrellas que nos sepandre El día que conociste la sierra en todas las nubes Y en la final conmiso cantaron los nubes de mi olor Y en el final conmiso cantaron los nubes del sierra en todas las nubes de mi olor El día que conociste la sierra en todas las nubes de mi olor Y en la final conmiso cantaron los nubes de mi olor De las estrellas del cielo Quisiera ganar al cielo Quisiera ganar al cielo Quisiera ganar al cielo Quisiera ganar al cielo Volaré a los partidos de la ciudad Por que mi vida esta ciudad Y hoy por ser tus quince años, te deseamos felicidad Y hoy por ser tus quince años, te deseamos felicidad Y hoy por ser tus quince años, te deseamos felicidad Y hoy por ser tus quince años, te deseamos felicidad Por ahí retiradito, pero ahí está en el corazón siempre, sale Vamos a enviarles temas bonitos, amigos de Reflejo Norteño Por ahí también saludamos a los padrinos de Miami, por ahí Sale, vamos a enviarles música un rato en esta tarde Para alegrar la bola del banquete por acá, sale Sale pues, vamos a cartar otras bonitas tradicionales mañanitas También saludamos a sus chambelales, por ahí con cariño para todos ellos Por ahí que la acompañan, sale ¡Gracias! 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 señorita quinceañera en esta bonita tarra de salera y 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